L'Español d'un tapoche, episodio cuarenta y siete. Hola, querido o querida oyente. Bienvenido o bienvenida a L'Español d'un tapoche, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE, también clases grupales de español general, así como de conversación. Bueno, solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy voy a entrevistar a Josmari, profesora venezolana, y vamos a hablar de una fiesta de Venezuela. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! Hola, Josmari. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bienvenida, bienvenida y muchas gracias por aceptar mi invitación. Un placer. Un placer, un placer es mío. Y bueno, por favor, preséntate para que te conozcan. Sí, me llamo Josmari, vivo en Francia, pero soy de Venezuela, mitad venezolana, mitad española. Y soy profesora de español y soy la directora de un organismo de formación en Francia. ¿Qué haces realmente en ese organismo de formación? Sí, son clases de español para profesionales o personas que tienen como proyecto viajar por América Latina o por España, pero muchas personas que tienen proyectos de expatriación o ves hacer diferentes países de América Latina en un mismo viaje, pues es nuestra especialidad. Y también para profesionales que buscan, directores de empresas que buscan expandirse a otros países de habla hispana, con diferentes profesores también. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas en Francia? Ya llevo siete años. Sí, en 2015. Sí. ¿Y de Venezuela, de dónde eres exactamente? Soy de la costa, del norte. Nací en una ciudad que se llama Barcelona. Y esto da mucha risa porque mis estudiantes dicen Barcelona, Venezuela. Y así hay muchas ciudades que tienen los mismos nombres que en España, como Mérida, ¿no? Pero Barcelona, Venezuela. Y crecí en otra ciudad cerca que se llama Cúmana. Y es divertido también el nombre de la región porque se llama Sucre, que en francés es Sucre, que significa azúcar. Siempre da mucha risa. Sí, sí. ¿Y de qué nos quieres hablar? Les voy a presentar una tradición que a mí me encanta de Cúmana. Es una fiesta para dar inicio a la Navidad y también para conmemorar un poco otras épocas, ¿no? La época colonial y revivir un poco cómo se vivía en la ciudad en esos tiempos. Y esa fiesta se llama las noches de antaño. Las noches, pues es la noche y antaño significa de antes, ¿no? Antiguas. ¿Y en qué consiste? Mira, se celebra a finales de noviembre, normalmente el último viernes y sábado de noviembre, y se concentra en la parte histórica de la ciudad, que se llama el casco histórico. En el casco histórico de Cúmana hay mucha arquitectura colonial. Son las típicas casas de hace 400 años, 500 años, 300 años, que para América Latina es muy antiguo, ¿no? Porque las ciudades son muy nuevas. Y tenemos como unas entradas, preparamos unas entradas con decoraciones navideñas, unos arcos, y entras en un túnel de tiempo. Tú imagina que vas entrando por las calles, pasas un arco, y todas las personas utilizan ropa del siglo XIX. Y también puedes encontrar personas disfrazadas, un disfraz es una ropa, por ejemplo, es una ropa que no utilizas normalmente, es una ropa que utilizas en carnaval, o es una ropa que utilizas para el Día de los Muertos, por ejemplo. Entonces van disfrazadas de personas del siglo XIX e incluso personajes ilustres, ¿no? Pueden ser escritores o artistas de la época. Y otras también se pueden disfrazar de indígenas, ¿no? Porque el objetivo es como dar tributo a estas poblaciones que estaban en los inicios, los comienzos de la ciudad. Y en la fiesta, cuando entras, pues todas las casas también están decoradas, un poco con este estilo colonial, ¿no? Se resalta, se da valor a esta decoración. Y tenemos muchos lugares, muchos puestos. En Venezuela decimos puestos, son unos stands. Y participa toda la ciudad. Participan empresas para dar a conocer sus productos. Participa la alcaldía, que también tiene un stand o un puesto. Y participan las escuelas. Los liceos, principalmente. Y los liceos participan los chicos del último año de liceo para vender comida típica de Navidad y así ganar dinero para pagar la fiesta de promoción, la fiesta final del liceo. Entonces vemos a los jóvenes, los adolescentes disfrazados, hacen a veces actividades de Navidad o diferentes actividades divertidas. Por ejemplo, adivina el personaje. Y atraen a la gente para consumir los productos locales. Sí, ¿y qué venden? ¿Qué tipo de comida venden? A ver, venden... Todo está relacionado con la Navidad. En Venezuela la gastronomía de Navidad es muy rica, ¿no? Tiene mucha variedad. Pero los protagonistas, es una bebida que se llama ponche de crema, que no es como el ponche que se conoce en Francia. Es más como un baileys. No sé si conoces, sí. Pero hecho con ron, no con whisky. Se hace con flan, se hace con ron, se hace con leche condensada y con huevo. Entonces, sabe muy, muy bien. Y la protagonista en comida es la ayaca. ¿Sabes qué es la ayaca? No. ¿No? La ayaca es como una especie de calzone. Sí. ¿Sí? ¿Conoces el calzone? Pero de harina de maíz. Vale. Sí, es rectangular. Y en el interior tienes carne, un guiso, ¿no? Carne con una salsa. Tienes pasas, ciruelas pasas o uvas pasas. Tienes alcaparras. Tienes zanahoria en rodajas. Tienes, depende también de las regiones, pero tienes también papa. También puedes tener cebolla, puedes tener aceitunas. ¿Sí? Y todo esto junto, mezclado, sellado en la harina de maíz. Y es como un sobre que te entrega, ¿no? Porque también está envuelto en hojas de plátano. De plátano, vale. De plátano. Entonces es similar a la humita de Argentina también, ¿no? Más o menos. No la conozco, pero es similar al bollo, al bollito colombiano. Sí, al bollito, es muy similar. La humita no la conozco en Argentina, pero es muy tradicional en Venezuela. En Venezuela existe una versión similar en Colombia, una versión similar en Panamá también. Y eso va como cocido al vapor, ¿verdad? Exacto. Sí. Vale, ya sé lo que es. Vale. ¿Has probado? No, todavía no, pero me encantaría. Ah, en España seguro encuentras. Vas a encontrar seguramente. Y bueno, eso es lo que comemos. Allá también se venden algunos dulces locales. Por ejemplo, un dulce, se puede encontrar un tipo de ensalada rusa, ensalada con papas, zanahoria, pollo o gallina. La llamamos ensalada de gallina. También dulces, dulces típicos, tradicionales, dulce de mango, dulce de papaya. Y en Venezuela sí se lechosa. Sí. También, sí, diferentes tipos de dulces, de frutas de la ciudad. ¿Y cuál es el origen de esta fiesta? Bueno, a pesar de que la fiesta nos hace recordar épocas antiguas, ¿no? El origen se hace para celebrar la fundación de la ciudad. La ciudad de Cumaná fue fundada en 1515 y fue la primera zona en el continente a la que llegó Colón en la época, Cristóbal Colón. Entonces se conmemora como la primogénita del continente, porque es la primera ciudad fundada en todo el continente americano. Y en los años 90, para ser más específica, en 1992, la alcaldía decidió hacer un evento más grande que solamente una fiesta conmemorativa y decidió crear las noches de antaño para recordar otras épocas. Para recordar los indígenas, para recordar cómo se vivía antes, para recordar, como hemos dicho, personajes ilustres, ¿no? De épocas antiguas, del siglo XIX. ¿Y qué has hecho cuando has participado? ¿Te has disfrazado también? Me he disfrazado, sí. Me he disfrazado para participar, pero realmente algo muy interesante, en donde yo no participé personalmente, es que hay concursos del traje más bonito. Y tanto para chicos como para chicas. Evidentemente, para chicas hay como más variedad, pero incluso parejas que pasan, que pareja representa más a una pareja típica de la época. Entonces, hay concursos donde participa el alcalde de la ciudad, un jurado vota por el traje más, no más original, pero sí más realista, ¿no? Y más bonito, y pues se da un regalo. Y también hay concursos en solitario, ¿no? Donde las personas, las chicas participan solas con sus trajes. Es muy divertido. Y en algunos casos también hay bailes, ¿no? Hay plazas en donde se pone la música típica de Navidad en Venezuela, que se llaman las gaitas. Las gaitas y las parrandas. Y pues las personas bailan como si estuvieran en la época de 1900 o 1800, siglo XIX. Sí, me imagino una estampa como muy original, ¿no? Sí, puedes tomar una foto en blanco y negro y pensaríamos que la foto es de hace 150 años. Sí, qué curioso. ¿Y qué tipos de eventos hay alrededor de esta fiesta? Sí, bueno, siempre se organizan visitas a los museos, a las casas de personas que participaron, por ejemplo, en la Guerra de Independencia, que, o, y personas, como ya he comentado, escritores de la ciudad que vivieron en esta época, existen estos museos, entonces se abren al público. Y, bueno, están estos concursos de trajes y también se hacen con, se hacen los, cada stand, cada puesto hace alguna actividad típica para atraer a las personas o para simplemente hacer algo diferente. Pero principalmente lo que se busca es recordar a estas personas y dar a conocer a los niños la historia de la ciudad para que también se apropien, ¿no?, de su propia historia. Entonces es el objetivo principal. ¿Y tienes alguna recomendación, algún consejo para poder asistir a esta fiesta? Bueno, como siempre, si quieres disfrutarlo al máximo, pues búscate un disfraz para poder vivir la experiencia y viajar en el tiempo con los participantes. Evidentemente podrías ir sin disfraz, hay muchas personas que van sin ello, pero es lo mejor. Y, nada, participar en la mayor cantidad de actividades posibles, no dura mucho tiempo, solo en el lapso de un fin de semana, que a veces no es suficiente, ¿no?, para ver todos los stands y participar en todas las actividades, y comer al máximo. Porque, pues, la comida es muy buena en Navidad en Venezuela, así que eso... ¿Qué día se celebraba? Se celebra el último viernes, sábado y domingo del mes de noviembre, y es el inicio de la Navidad. La ciudad se decora con luces de Navidad ya para la ocasión. Ah, mira, pues bastante pronto, ¿no? Sí. Sí. Pues, no sé, si quieres añadir algo más. Nada, que si no tienen la posibilidad de ir a esta fiesta, pues, intenten participar en cualquier fiesta navideña del mundo hispano, que yo creo que será una experiencia única, ¿no?, porque algo que sí tenemos en común todos los países hispanohablantes es que nos gusta mucho la Navidad, y esto se celebra por todo lo alto. Así que, si tienen la oportunidad de participar a cualquier fiesta o actividad de Navidad, pues, no dejen de hacerlo, que lo van a disfrutar mucho si les gusta esta ocasión. Pues, sí, la verdad es que sí. Y, bueno, Josmari, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pueden encontrarme en Progre Español, en todas las redes sociales, y también tengo un podcast que se llama Progre Español, es más sobre errores típicos al hablar español y experiencia de personas que aprenden español por motivos profesionales y de viajes, para conocer un poco sus historias, darle la voz y el micro a estudiantes, ¿no?, como muchos de los que nos escuchan. Pues, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Espero verte algún día pronto, o por lo menos ir a Venezuela a ver esta fiesta y disfrutar a tope. Claro. Muchas gracias, Fabián. Hasta pronto. Adiós. Chao. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele arroba gmail punto com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy profedeflele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.